Hostia, a mi no estoy de hacer la comunión, chavos. Estoy de hacer la comunión, chavos. Morinerito. Bueno, bueno. Gracias, chavos. Vamos, joder. Entré aquí a muerte en B. Venir a cubrirme. Cuidado, que nos van a tirar una granada, que nos vamos a cagar en Dios. Vale, UAV. Conocimiento en el aire. El enemigo está sufriendo muchas bajas. Continúen así. Cabrón. Ya, eh. ¡Ay! Me cago en la puta, tío. Siempre me matan antes de la segunda racha, últimamente, tío. El enemigo está capturando, Berta. ¡Una la puerta! ¡Vamos, A! ¡Perdemos el objetivo, Kasser! A ver, ¿dónde vamos? ¿A o A o A o A o B? ¿Dónde cojones vamos? A ver, fío. Ha sido cumprido. ¡Han descubierto! ¡En la calle! ¡Han tomado la casa del dueño! ¡Pah! Joder. he conseguido llevar rachas y a pelo cuidado eh, sigue por ahí capturamos Anton el enemigo está capturando Cáser enemigo en Cáser toma hombre toma hombre ven a C, César, cuando puedas mierda, joder bueno, nos dio tiempo a pillarlo, por lo menos pero me cortaron la puta racha otra vez si el enemigo está capturando Cáser junto a la grúa avión de reconocimiento buscando toma hombre, te mueres joder que susto cuidado, me van a C, César, por aquí ven para acá, ven para acá ah, están dos en C vale vale, muerto nos jodieron B, con la tontería esta ya va joder con la puta joder joder Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Estabiese tarde, estabiese tarde Es que venía yo de allí Precisamente de huir de la peña Que había ahí Joder Estoy en vain, no me va a dar tiempo Pero bueno Bueno, bueno Cuidado Cuidado Fue uno a ellos Buena Ove Mierda, joder Es que tengo un don, tío Para que me maten En la primera puta racha, macho Joder Joder Han lanzado una bomba Cubierto Vuelo de reconocimiento finalizado Mierda Mierda Bomba Fritz X lanzada Oye, me va a tocar una bomba ¿Qué dices? ¿Qué dices, César? Nada, nada, nada Vamos, joder Otro UAV Vamos a entrar, vamos a entrar aquí César Toma Vamos, joder Está tomando C Cuidado Vamos Sí, señor Vale, vale, vale Guau Hostia Vaya palazo Hostia, me dio un palazo, tío Bueno, anda, pero me saqué las terrachas Ahí con un par de huevos Buses de voltero en curso para barrer la zona Tiro artillería en B Puedes capturar Vale Uf, una granada con la espalda Anton es nuestro El enemigo está atacando, Anton Perdemos el objetivo, Anton Han lanzado una bomba A cubierto Perdemos el objetivo, Anton El enemigo está tomando C Antes está en apuros Necesitamos refuerzo Voy a C, César, voy a C Ah, iré tarde, ¿no? Uf 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 No va a venir No va a venir No se muestra No va a venir No se muestra No se muestra Vamos, Anton Hay una munición ¡Qué peñeco! He capturado Perdemos el objetivo, Berta Berta, Berta Hemos perdido, B Vamos, joder Mierda Mierda Artillería nos puede joder, ¿eh? Aeronave de reconocimiento Enemiga en el aire Vamos, Berta Vamos, Berta Muy buena, joder Mira, mira Esto fue lo de la pala Qué bien estuvimos aquí, tío Mira, ¿ves ese pavo? Justo el que me giré Es el que venía con la pala, el cabrón Ya la había sumado ¿Sabes lo que? Me giré y me pegó un palazo a la cara Que me abrasó el cabrón Pero estuvimos muy bien ahí, macho Y ya la había sumado